Padre José Yo soy el Padre José Corral de la iglesia de San Gilmar en San Francisco y le mando un mensaje a toda la juventud para que sigan a Jesús para que se porten bien para que sean felices que obedezcan a sus papás y que obedezcan a Dios y que siempre sigan el camino bueno que es el que nos da mucha felicidad que Dios los bendiga